Sabor Vamos a gozar Tamo, tamo Tamo, tamo Tamo, tamo Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor Y con la goza En Edelia En México Y Nueva York Vaya ese tamor Vaya, vaya Música Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor 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 Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor